Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión voy a estar trabajando en dos uñas al mismo tiempo. Vamos a comenzar aplicando el color morado. En esta uña lo voy a estar aplicando de una manera bastante delgada por toda la superficie de la punta y en la segunda uña únicamente voy a colocar el acrílico morado en la esquina izquierda. ¡Gracias! Ahora voy a estar aplicando esta mezcla la cual realicé en una de las clases anteriores en el curso de colorimetría. Si aún no has visto ese video te voy a dejar en la cajita de descripción el link por si quieres realizar la mezcla igual. Y la voy a estar aplicando en la esquina izquierda de esta uña y en la segunda uña la voy a aplicar por toda la línea de sonrisa. Para agregar textura y brillo a nuestro diseño voy a estar utilizando dos glitter, este naranja y un glitter que es como morado con unos destellos en azul y lo que vamos a hacer es tomar una perla de acrílico cristal y sumergir la mitad de la perla en el glitter morado y la otra mitad en el glitter naranja. De esta manera vamos a obtener una perla bicolor por así decirlo con los dos glitter y lo vamos a poder aplicar en ambas uñas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya que apliqué el glitter en ambas uñas voy a comenzar a encapsularlas con monómero 100% limpio y con acrílico cristal de secado rápido. Voy a colocar únicamente una perlita en la punta de un tamaño grande y con esta voy a encapsular la punta. Esto es importante porque si encapsulamos con una sola perla este tipo de uñas tan cortitas vamos a realizar encapsulados mucho más rápidos y también que se van a ver más limpios y por lo tanto más transparentes. Voy a esperar a que sequen las uñas y voy a dar limado y pulido fuera de cámara para regresar a seguir trabajando el diseño en ambas. En esta uña voy a estar colocando una pequeña cantidad de resina para que las uñas se voy a aplicar cristales Swarovski en la línea de sonrisa y me voy a esperar a que la resina esté perfectamente seca para poder aplicar una capa de brillo para lámpara. Esta capa de brillo la voy a pasar por encima de los cristales Swarovski. Cuando estamos trabajando con este tipo de cristal podemos realizar esto ya que es muy fácil después con unas pinzitas quitarle la capita que quedó encima del cristal y que estos vuelvan a quedar completamente brillantes. La capa de brillo para la lámpara la voy a estar curando por 30 segundos. Este paso de quitar la capita que queda encima del cristal hazlo suavemente para evitar rayar los cristales. Ahora con gel painting de color negro vamos a dibujar una telaraña únicamente en la zona donde se encuentra el acrílico naranja. Esto es porque si lo realizas encima del acrílico morado puede ser que a simple vista se pierda un poco por lo oscuro de ambos tonos. Al terminar la telaraña metemos a curar a la lámpara por 30 segundos. En la segunda uña vamos a aplicar la capa de brillo y metemos a curar dentro de la lámpara por 30 segundos. Al sacar de la lámpara vamos a dibujar una araña y lo que vamos a hacer es tomar con un punzón tantito gel painting y formar un óvalo pequeño. Después vamos a dibujar solamente un punto realizando un toque con el punzón sobre la uña para conseguir la forma de la cabecita. Y curamos en lámpara por 30 segundos. Al sacar de la lámpara vamos a dibujar tres patitas de cada lado las cuales vas a direccionar hacia donde se une el cuerpo con la cabecita de la araña. Y una vez que tengas todas las patitas vamos a jalar cada uno de los trazos para alargar aún más las patitas y que se vea que van de gruesas a delgadas. Y curamos por otros 30 segundos en la lámpara. Si quieres puedes añadir a esta uña algunos cristales y listo. Sería todo por este diseño. Espero que te haya gustado el video que te sirva y sin más que decir nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!